Lo otro, lo bonito es tener relaciones sexuales el día jueves. Es el mejor día. El mejor día para eso. Veamos el reporte internacional que tenemos y qué es lo que dicen, por qué de esto. El día jueves el cuerpo produce hormonas sexuales de manera más activa. ¿Dónde queda el afecto? ¿Qué afecto? Estamos hablando de... Perdón, pues. Ah, no. Claro. Estamos hablando de relaciones sexuales. Lo mínimo que tenés que tener en relaciones sexuales es afecto. Perdón, Vivian. No, yo sé, yo sé. No me la malinterprete. No, pero escucha... No, pero escucha... Hay que salir de la pata de... Hay que salir a las calles a preguntar qué piensa la gente. ¿Querés retractarte o no? ¿Qué vamos a hacer? No lo pregunté con esa intrensión. Pues ahí está la otra mentira. Pero no es algo de que, bueno, ah, me dio ganas ahora y ahora lo hago, o sea, ¿me entendés? Pero es así. Es como decía José Gález. O te van a salir del programa y comer, voy a comer, pues. Es que no, ¿por qué los tenés que ver así? ¿Pero cómo más eso? Porque es una necesidad que tenés cuando estás, el que, bueno, tenés que comer. Necesitas sí o sí comer. ¿Me entendés? A ver, por la tita, por la tita. No, es que no me entiendes. Por la tita, no me entiendes. A ver, hay un tema que no podemos olvidar. Yo hablaba del tema afectivo. A ver, a ver, un ratito. Una cosa es la promiscuidad y otra cosa es relaciones sexuales. No hay que, no hay que, porque no, se puede confundir la gente. Por favor, uno. A ver, a eso me voy, que hay que tener que hacerlo con sentimiento. ¿Qué? ¿El jueves querés más? ¿El jueves querés más? No. Vivian, por favor. ¿Qué estás chispando? Yo no dije eso. Por favor, pasa lo que te lo dije. Saluda a la que tiene que hacerlo con sentimiento. Tenés que sentirlo con afecto. Cúchame. No.